hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo el vídeo de qué es lo que voy a estar pidiendo en la campaña vigente de acuerdo a ciertas marcas de catálogo y pues son las que yo manejo como saben pues les comparto los unboxings de lo que viene siendo hago un fuller y era vela porque vendo estos productos debido a que yo consumo muchos productos de estas marcas y pues para evitar el estar ahí solicitando los con otra chica y pues ya también por ahí me ayudo me salen más económicos y también pues vendo el producto para tener para completar lo que viene siendo mi venta mínima de cada campaña entonces pues les traigo lo que viene siendo el que me va a pedir en esta campaña número 8 pues en esta portada de este de este catálogo que es la campaña 8 vuelvo a mencionarlo está este champú con cola de caballo el cual pues no me va a pedir porque ya tuve mala experiencia con él pero en las siguientes páginas nos encontramos con unos cepillos dentales déjenme les muestro porque ya tenía por esta parte de acá se me cayó mi catálogo el que ya estaba marcado ya que recibimos dos catálogos en la cajita y pues ya acá yo los tenía marcados miren aquí les comparto este jueguito de cepillos dentales que incluyen dos cada juego este trae el color naranja y el amarillo el otro trae el color rojo y el color rosa y por aquí este otro que trae el color azul y el color violeta que vienen en un superprecio de 16 pesos saldrían 8 pesos cada cepillo me han gustado bastante son unos cepillos familiares puedo utilizarlos desde un niño hasta un adulto y me gustan porque son suaves son nobles con las encías no lastiman y además de que tienen algunos las cerdas zig zag para este ayudar a eliminar la placa más fácilmente y llegar hasta los lugares imposibles de alcanzar y pues también este son muy nobles como les digo para los pequeñitos de la casa entonces voy a estar utilizando esos cuando me lleguen verdad y pues me voy a estar pidiendo eso no son hermosuras estoy con ganas de pedirme un desodorante pero yo creo que ahorita me va a esperar en otra campaña porque si tengo algunos abiertos y quiero terminármelos y después aquí ojeando es un vídeo corto ya saben que estos vídeos son súper cortitos ya que solamente compartirles lo que me voy a estar pidiendo déjenme checar porque creo que no doble la hojita para esté más fácil encontrar el producto de repente le doblo y en esta ocasión creo que sí se me olvidó sólo recuerdo que eran también unos este esmaltes los que estuve buscando hermosuras que me faltaban de la colección de talía miren acá están y aquí ya los tengo marcados son el tono rojo que me falta también tengo el tono café que ese me falta también hermosura es el que les compartí fue el color cobre y el tono salmón estos tres tonitos que vienen en un precio de 25 pesos cada uno y pues vamos a estar checando a ver qué tal el tono rojo nos menciona que es un tono cremoso el tono café es un color mate y el tono salmón también es de un tono cremoso así que vamos a estar checando los únicos que vienen metálicos son el rosa y el tono cobre me parece que son esos son los únicos tonos que vienen con ese efecto metálico los labiales la verdad tristemente me decepcionó no me agradó del todo y también este ya para terminar creo que son estas botellitas miren las de la contraportada las que vienen en super oferta de 30 pesos cada una voy a estar pidiendo la de color azul y la de color morado estos cilindros que llevan por nombre morgan y también no sé hermosuras eso está en a ver qué pasa por eso no los marque son los delineadores estos de color neón que estoy pensando en si me adquiero uno o no que aquí están miren estos colores neón voy a estar checando a ver cuál me late más vienen en 20 pesos ya no están tan caros pero tampoco no están tan económicos contienen un gramo están chiquitos y pues al parecer son como de la cantidad de los de 12 aceites entonces pues vamos a estar checando a ver qué tal y pues eso sería lo que yo me estaré solicitando en esta campaña creo que si es solamente eso hay no es cierto no sólo ya me acordé también había marcado unas tijeritas que me hacen falta déjenme ver porque si no es que si este me hacen falta aquí están miren ya se me estaba pasando mostrárselos miren este juego de tijeritas que vienen dos por 50 que está súper bien porque si no una sola te vienen 40 y pues ni en mi hijo luego le ande echando a perder sus tijeras allá a mi mamá que les las agarra para cortar papel o con luego veces traen pegamento entonces pues ya le voy a llevar unas a ella y me voy a quedar yo unas y también esta seda capilar de uva que también aquí le estuve marcando que éste tiene 30 mililitros nos dice que retrasa los efectos del envejecimiento y sella las puntas abiertas y protege contra el daño térmico entonces voy a estarlo comprando a ver qué tal hemos ahora ya después les estaría haciendo reseñita del producto y pues eso sería todo lo que me pediré en esta ocasión ustedes déjenme saber en los comentarios que se van a pedir durante esta campaña qué fue lo que más les llamó la atención o simplemente dicen no en esta ocasión no se me antojó nada pues también es bien válido y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye